Muy buenas tardes, desarrollando América Latina, mi nombre es Ando Nibiar y juntamente con mi compañero Cristian Valencia hemos tratado de centrar la idea de educación. Bueno, nuestra aplicación se llama Innovando de Educación, somos del Grupo Innovadores y solamente somos dos, somos compañeros de... ¡Somos amigos! A ver, educación. ¿Cómo vamos a empezar un rato de educación? La educación, ¿en manos de quién está actualmente en nuestro país? Pues no es del surte, ¿verdad? ¿Cuántas huelgas encontramos anualmente en los colegios nacionales e incluso en las universidades? Pues bien, nuestra idea es hacer un portal educativo, donde podamos implementar la educación primaria y secundaria y según viendo esos resultados a largo plazo, poder implementar hasta inclusive educación superior, tanto en institutos como universidades. A ver, veamos un poco sobre el informe presentado de este año en el Pleno del Congreso. Tenemos 8.6 millones de estudiantes, de los cuales el 65%, que es un 6,4 millones, se encuentra en la educación básica pública, y el 20% en áreas rurales. 490.000 docentes, de los cuales el 65%, que es equivalente a 318.000 docentes, son de gestión pública, es decir, docentes regulares a superior. Y el 17% se desempeñan en áreas rurales, es decir, docentes de regular a trabajo. 75.000 instituciones educativas se distribuyen el 52% en áreas urbanas y el 48% en áreas rurales. Notamos que la diferencia entre urbanas y rurales, pues es casi nada, ¿no? Entonces, lo interesante viene aquí. El presupuesto asignado al sector educativo en el 2011, asciende más o menos a 14.176.8 millones de soles anuales. Esto está registrado por la fuente de financiamiento, de acuerdo al siguiente detalle. El presupuesto del Ministerio. Para el presupuesto del Ministerio, el Estado asigna 4.084.1 millones de soles. Para las direcciones regionales, el Estado asigna 6.834.6 millones de soles. Para las universidades públicas, el Estado asigna 2.482 millones de soles. Y para otras entidades y urbanismos públicos, el Estado asigna 247 millones de soles. A ver, pongamos a pensar un rato. El Estado asigna en total, anualmente, 14.176.8 millones de soles. Entonces, como hemos visto, el Estado anteriormente ha lanzado un proyecto que es asignar las mini-notebooks a las escuelas rurales, ¿cierto? ¿Qué necesitaríamos solamente para acceder a una educación equitativa, cosa que no se da actualmente? Lo único que necesitaríamos, implementando nuestro proyecto que es Innovando la Educación, necesitaríamos solamente una línea de red, cosa que el Estado podría hacer fácilmente con esos 14.166 millones que designan anualmente a todo el sector educativo. ¿Es verdad que puede hacer el Estado? Entonces, ya que el Estado puede hacer esta ayuda, estaríamos logrando bastante, ya que la educación sería de forma equitativa, es decir, igual es para todos. No es fácil enlazarnos a un portal web, donde podamos todos, los niños, adolescentes, tanto de zonas urbanas como rurales, tener el mismo tipo de educación, ya que obviamente todos van a estar enlazados vía web, y van a recibir la misma educación, tanto aquí en Lima, como en un pueblo en Puno. Entonces, ¿cómo hicimos? Hemos utilizado básicamente el informe presentado, como ya les dije, en el pleno del Congreso de este año, para el sector educativo, y datos de 2011 de los diarios oficiales como el peruano o el repúblico. ¿Cómo lo hicimos, esta fecha? El primero que hicimos fue analizar estas fuentes de datos, y según eso, analizamos y íbamos a conclusiones de qué podíamos hacer, y tuvimos la magnífica idea de hacer un portal educativo. Bueno, en el caso de docentes, muchos tienen que viajar en lugares alejados, es decir, que mandan a profesores que son de aquí de Lima, a lugares alejados, como en la provincia. Y a nivel económico, el Estado, pues, desembolsa miles de millones de soles anuales que realmente se pueden hacer asignados a otros sectores, como salud, por ejemplo. ¿Cómo lo hicimos y las herramientas usamos? Utilizamos más que nada la tecnología PHP, pero dentro de ello también usamos lo que es el llave script, y el mismo flash. Utilizamos como motor de base de datos el mesípulo. ¿Cómo lo hicimos? ¿El resultado? Pues, como tenemos ahí, es solamente el interfaz principal de lo que podría ser nuestro portal educativo, tanto en un nivel primario y secundario, como el de más adelante, en un nivel superior. ¿Cómo nuestro aplicativo soluciona el problema? Pues, queremos que el Estado destine esos miles de millones de soles y sectores de salud, de reducción de la pobreza y de generación de empleo, en modo de dar un paso gigante para el país, ¿no es cierto? Queremos que deberá también impulsar y implementar ese deseo de superación grande, tanto a los niños y adolescentes, que sí los hay, solo que no sabemos cómo impulsarlo. Queremos que el Estado nos facilite la educación de la historia para llevar un mejor análisis de la situación educativa en el país, y de ese modo, pues, tener una mejor perspectiva para el proyecto. ¡Gracias!